Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Huerta, ella es Abby y el día de hoy acompáñanos a un nuevo día, a un nuevo vlog. Nosotras acabamos de ir a comprar para el almuerzo. Anoche dejamos remojando las lentejitas y hoy día fuimos a comprar. Faltaba zapallito, acelga no encontré. Ahí está. Faltaba zanahoria. Uy, viene con un mijo. Y estas cositas para los Abby. En la mañana hice panqueques de frutilla. Tiene frutillas, avena, harina, un huevo y un yogur. Quedaron re buenos. Con acompañado de mermelada, de nutella, de mantequilla maní, de manjar, queda delicioso. Vamos a hacer el pinito. Ah no, primero a coser las lentejas y el zapallo. ¡Gracias! 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 Tengo exactamente 40 minutos para terminar la comida. ¿Lo lograremos? Sí, porque la nariz a la colación no da un curso. Son las 1 a 20. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos por ese piñito Está quedado verde Que se apaya en algunas partes Porfiro va a quedar bueno Mamá Hola Chiñola Abby ¿Para mí? ¿Qué es? Es ciegos Pero es Con las dos manos Con las dos manos Gracias Gracias ¿Y la cocina? Sí, la mamá está cocinando ¿Y la cocina? Cocina pues ¿Y la cocina? Toma, anda a cocinar Que te vaya bien Estoy cocinando Pues Abby Vamos a ver ¿Qué pasa con la Abby? Abby, estoy cocinando ¿Eh? ¿Qué quiere? Ah, ya sé lo que quiere Pero hija Tengo que hacer la comida No Si no Ya ¿Puedo seguir cocinando? ¿Sí? Hace tu comida ahí Hija Para la mini Una comida para la mini ¿Ya? ¿Ok? No Para mamá Ahora hagamos una comida Para mamá Ya Yo voy a seguir cocinando Adiós 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 Hasta ASMR Les regaló ¿Ven? Ay no Adiós Adiós Por Dios Por Dios Santo Mi cosa más buena Y este ya está hirviendo Vamos bien Vamos bien Cabras Ya por mientras Yo limpio Este desastre Me voy a ir al en vivo De la que hay Y vuelvo Con todo esto limpio La cagué Porque Se hace con puños Según Según mi mamá Ay Se hace así Pin Pin Calculando las personas que hay Porque dije puños Son puñados Ahí Pochoriza Para que agarre El Saborcito Del pino Se ve bueno Esto Lo voy a echar más arrocito Soy la peor Para las transiciones Pues si le iba a mostrar Las cosas limpias Pero ya Ya lavé la losa Limpio el mueble Y así Y ya estamos listos Con el almuerzo Acá Sin faltar puro arrocito Lo voy a meter acá Esperamos unos 8 minutitos Y estamos Y son 5 para las 2 Así que Un aplauso para mí Y la Abby Está haciendo ejercicio ¿Qué te pasó? Déjame laquila ¿Cómo déjame tranquila? ¿Por qué estás peleando Abby? Por Dios Se ven buenas Vamos a probarlas Le falta sal Me sale el arroz Bueno está todo listo Le falta el arroz Y el sal Y listo Y a la Abby Le voy a hacer Unos filaguitos Con queso Voy a dejar todo aquí Un ratito Eso Y voy a ordenar Los juguetes de la Abby Poner la mesita Prepararnos para almorzar Qué atroz Señora ¿Vamos a ordenar Su juguete? No quiero ¿Juntas? No A guardar A guardar Cada cosa ¿Tienes cola? No Tengo cola Cada cosa Cada cosa En su Lista la pieza No Es que cocina y rico No lo te Lo dije antes Sin grabar Oye Cocina y muy rico De verdad De verdad que sí Te di buena mano Cuando tengo ganas De cocinar Oye mamá ¿Puedo comer un pan Con queso rallado por favor? No Pero Matías ¿Y por qué no te servís fideos? ¿Por qué no te sentís a comer Fideos con queso? Que son tuyos Ay pero No hay que ver Lucha la Abby No trajo su mini mouse Ya La Abby va a jugar En la placita Mientras la mamá Va a editar Un rato ¿Ok? Ok Mamá ¿Dónde? Voy a editar La Abby Está ahí loca Ya mi bebé se quedó dormido Ya descolgé la ropa Que ya está seca ya Me hice un café Me voy a comer Esa viernes Y Y voy a Subir un video El video anterior Era este Eh Chuta Son un cuarto Para las seis Y como ayer Quedó pendiente La salida Con el papá De la Abby Voy a ver Qué onda Pero la verdad Me da una flojera Porque les di La genial idea Porque claro Él sale Las ocho De su pega Y en llegar acá Le dan cuarenta minutos O sea Llegaría como A las ocho cuarenta Pongamos Y le di la genial idea De yo acercarme Para allá Ya sea a su pega O cerca de su casa Y necesito cosas De su casa Varias cosas Que se quedaron Allá Se quedaron Allá Pero Tendríamos que salir Como a las Siete de acá Bueno son las seis Sí Yo creo que sí voy a ir Que me está dando flojera Porque tengo que subir el video Porque la vez se quedó dormía Pero sí Aparte Es una buena opción Para que la vez juegue O algo diferente Para que salgamos Porque de por sí Si estamos acá No va a gastar No va a gastar energía A no ser que fuéramos A la plaza Pero sí Vamos a ver Voy a hablar con el Con el Giorgio Listo La ropita está doblada Son las siete La vez sigue durmiendo Son las ocho La gordita sigue durmiendo Se va a dormir A la hora Del ñafle Kini se lanza La Nati se lanza Y el Mati Puso la mesa Sí El Mati puso la mesa Y yo me tomé el té Y mi Mati Mati ¿Querés saludar a la cámara? ¿Te puedo mostrar? Saludos Sí Alcachao Y el Mati Ella está en una En una En una pensión ¿Cómo se llama? Dice que está en una pensión Yo siempre veo como si estuviera en la playa ¿Quieren hacerse un sándwich? Yo el Mati Esto no me... Cuéntale al papá Que vas al baño sola ¿Qué qué? ¿Qué qué? Cuéntale al papá Papá Papo 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 Voy a ir ¿Dónde vas a ir? Con tata ¿Con tata? No Popo Ayuda, va a pararme Para los pies Sí, para los pies Chuta Por favor, venga Fuerte Más fuerte Ya lo logramos Ya lo logramos Gracias La mini Cuéntanos todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy bien Trabajando como siempre Cansado Golpeado Ah, se cayó Oye, qué lindo Tengo burbuja Mirá Mirá Después lo llamamos a la blada ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Gracias Tranquilo, me hiciste Por favor Te voy a juntar Con mi compañera En la cárcel, por favor Un par de metas Abbie Por Dios Abbie Se pide, bueno, no sé si habrá sido por pandemia, pero la Nati me dice que la pidió y se la prestaron como por una media hora, o media hora una, y la ocuparon solo ellos. Yo no iba a estar en el canal, porque cuando fuimos a la piscina de tu abuelo, tuviste toda la tarde, no te querían sacarte ni hasta el cuello. Oye, grosero, ¿sabés que estoy grabando? Yo no ando pendiente de lo que ando está grabando o cenando. Qué pesado, eres. ¿Tú un ratito, nino? ¿Tú un ratito llegado? ¿Cuidado? Cuidado, cuidado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que pasa? Con papá. No, deja de marcar. ¿Dónde está? Deja de hacer un telón con el telón. Me da miedo hacerlo aquí porque le da un telón. Cuidado, Aby. A ver que nos trajo el papá de la Abby Ya eso La mini de la Abby que he estado ocupándola Y por aquí está el burbujero también Y acá Dos Barros locos Y El perfume que quiero vender Bueno Mis zapatillas y mis chanclitas Mi cuaderno Mi otro cuaderno Los carnes de control de la Abby Uy mañana tengo Hora médico Y los pijamas Los pijamas que tengo que rifar Ahí está Eso era todo lo que me trajo Bueno Bueno igual Esto era lo más urgente que necesitaba Ya miren les cuento El papá de la Abby se fue de aquí Como a las 10 y media Pasé hasta las 10 y media Y Entramos con la Abby Le ofrecí cositas para comer Comido fideos como queso Comido jalea Tomo leche Tomo agua Comido pan Eso creo Ya Y Le ofrecí huevo No quiso Le ofrecí otras cosas Frutillas Ah plátano Comido plátano Igual Ya En fin Luego La duché La duché Me duché Yo La duché La fui a acostar Viendo videos De Como relajante Relaxing Y le dije Quédate tranquilita Que me voy a bañar Y vuelvo Es la 1 de la mañana Me vine a duchar Me fui a la pieza Y estaba durmiendo Bacán Mañana Tengo que levantar Relativamente temprano Para ir al doctor Tengo horario Eso Pero bueno Pues pensé Que se iba a quedar Dormía más tarde Que se despertó Como a las 8 y tanto Bueno Seguramente No es 11, 12, 1 Estuve desperta 4 horas Igual Estuvo con sueño Después de la plaza Estuvo con sueño Así Como que no sé No sé Que le habrá pasado Con sueño Pero eso Ya nos vemos mañana Para un nuevo vlog Desde aquí Este video Suscríbete al canal Activa la campanita De la notificación Y eso sería Bye